Estamos instrumentando una medida de carácter fiscal económica que nos ha instruido llevar a la práctica la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández Kirchner, de otorgar un plan de regularización fiscal tanto de deudas impositivas como deudas aduaneras y de la seguridad social de 120 cuotas. Un plan de regularización fiscal de 120 cuotas, lo que significan 10 años, a una tasa del 1,35% mensual. Una tasa del 1,35% mensual, también producto de situaciones de contribuyentes que tienen deudas con la FIP, pero no han logrado del sector bancario, obtener créditos para cancelar las deudas fiscales, a tasas razonables, sin pago a cuenta. Son 120 cuotas iguales y consecutivas, sistema francés. ¿Qué deudas pueden ser regularizadas? Deudas impositivas, deudas aduaneras, en particular tener en cuenta que la deuda aduanera es la deuda generada por multas y cargos suplementarios y de recursos de la seguridad social. ¿Cuál es el tiempo que tomamos para que puedan consolidar esa deuda y puedan meterla dentro del plan? Todas las deudas que tuvieron vencimiento de presentación de declaración jurada y pago hasta el 28 de febrero del 2013. Todos los planes mis facilidades que están en curso pueden ser reformulados. La fecha límite para la presentación de estos planes de pago es el 31 de julio del 2013. El 99,75% de los contribuyentes adeuda hasta un millón de pesos. Estamos hablando de un millón 709.065 contribuyentes. Estamos hablando de que este plan apunta, por sobre todas las cosas, a la pequeña y mediana empresa. Las empresas que le adeudan al Estado los cargos por la avivada de preanotar existencias de granos que no tenían para pagar menos impuestos. En particular, al día de hoy Cargill debe 228 millones de dólares entre capital y deuda con intereses de la ley Martínez-Raymonda. La empresa Bunge, 126.378.759 dólares. LDC, 141 millones de dólares. Aceitera General de ESA, 48 millones de dólares. Molinos-Río de la Plata, 197 millones de dólares. Nidera, 132 millones de dólares. Vicentín, 62 millones de dólares. Oleaginosa Moreno, 17 millones de dólares. Bueno, así está en casi todo el sector cerealero. Esa es una deuda que no queda incluida en este acuerdo fiscal.